Tú me desprecias, me echas mentiras y quieres que yo te quiera Ahora quieres que te perdone, vale más que te confieses No, ya no te quiero, eres falsa mi amor No, ya no te quiero, eres falsa mi amor Tú me desprecias, me echas mentiras y quieres que yo te quiera Ahora quieres que te perdone, vale más que te confieses No, ya no te quiero, eres falsa mi amor No, ya no te quiero, eres falsa mi amor No te quiero, eres falsa mi amor No te quiero, eres falsa mi amor